Dios les bendiga hermanos, les hemos extrañado mucho, aquí les mandamos un saludo y que esperamos primeramente Dios, podamos vernos pronto, sigan buscando del Señor y sigamos orándolos unos por los otros. Muchos saludos hermanos, esperamos en Dios que estén todos bien y esperamos verlos pronto, les amamos mucho a cada uno de la iglesia, amén. Dios les bendiga hermanos, un gusto saludarles, espero que todos estén bien, espero que todos estén manteniendo la fe en Cristo, obviamente durante estos tiempos difíciles, solamente quiero decir que los extraño mucho a todos y esperamos en Jesucristo de pronto vernos en la iglesia glorificando a Dios y también trayendo a la iglesia en nuestras casas con nuestras familias mientras que pasa este tiempo. Dios les bendiga. Dios les bendiga hermanos, estamos muy contentos de poderles mandar este saludo por este medio, estamos orando mucho a Dios, esperemos que todos estén bien en casa, oramos mucho a Dios por cada uno de ustedes, animándolos a seguir buscando a Dios y esperando el momento en poder reunirnos, pero la oración en nuestras casas es una comunicación indispensable para poder salir adelante en toda esta situación, te amamos, te extrañamos y esperamos poder nos mirar pronto, Dios les bendiga mis hermanos. Dios les bendiga, les amamos mucho también, nos extrañamos. Y primeramente Dios, Dios les bendiga. 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 Y que estén bien en sus hogares Con sus hijos hermanos Estamos todos orando unos por nosotros Para pronto estar juntos mis hermanos Dios les bendiga